Voy a cantar un corrido, escúchenlo compañeros Que le compuse al camote del señor Carlos Landeros El camote es un caballo, muy ligero y famoso Pero se encontró un rival, que le dice el mocoso En esa calpa tan bella, y su carril, carretones Ahí sobraron billetes, pero también pantalones Que saludos a toda la raza de Jalpa Zacatecas y sus alrededores Esto sucedió en diciembre, casi para entrar las secas Tengan presente señores, que muy calma Zacatecas Don Checo le dice a Carlos, las cosas están muy claras Yo te juego mi mocoso, en las cuatrocientas varas Se vinieron los caballos, el camote no se vio Se jugó de polvadera, que el mocoso me aventó Un saludo para mi amigo Murcio Esto yo no lo miré, pero alguien lo radicó Lo cierto es que Don Carlitos, sin camote, se quedó Ya con esta y me despido, sin orgullo, sin tontes Aquí se acaba el corrido, del mocoso y el camote Yo te amo